La leyenda del espantapájaros Érase una vez un espantapájaros que no tenía amigos Trabajaba en un campo de trigo No era un trabajo difícil, pero sí muy solitario Sin nadie con quien hablar, sus días y sus noches se hacían eternas Lo único que podía hacer era mirar a los pájaros Cada vez que pasaban, él los saludaba Pero ellos nunca respondían Era como si le tuviesen miedo Un día hizo algo prohibido Les ofreció unas semillas Pero aún así, ellos no querían saber nada Él se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo Así pasó el tiempo hasta que una noche fría Cayó a sus pies un cuervo ciego El cuervo estaba tiritando y hambriento El espantapájaros decidió cuidar de él Tras varios días El cuervo ciego mejoró Antes de despedirse el espantapájaros Preguntó por qué los pájaros nunca querían hacerse amigos de los espantapájaros Y el cuervo explicó que el trabajo de los espantapájaros era asustar a los pobres pájaros que sólo querían comer Eran unos seres malvados y despreciables Unos monstruos Ofendido, el espantapájaro le explicó que él no era malo A pesar de ser un espantapájaros Una vez más, el espantapájaros se quedó sin amigos Esa misma noche decidió cambiar su vida Despertó a su amo y le dijo que quería otro oficio Que ya no quería asustar más a los pájaros Aterrorizado, el amo despertó a todos sus vecinos Les contó que el espantapájaro se había cobrado vida Y que esto sólo podía ser obra del diablo Cerca del molino estaba el cuervo ciego Sus compañeros le explicaron que los vecinos de la aldea Estaban quemando un molino Donde se intentaban esconder un espantapájaros Con una bufanda muy larga El cuervo ciego entonces les explicó que ese era el espantapájaros bueno El que le había salvado la vida Conmocionados por la historia, los cuervos quisieron salvar a la espantapájaros Pero era demasiado tarde y ya no podían hacer nada El espantapájaros murió quemado Los cuervos esperaron hasta el amanecer Y cuando no había llamas se acercaron a los restos del molino Cogieron las cenizas del espantapájaros y volaron alto, muy alto Y desde lo más alto esparcieron las cenizas por el aire El viento llevó las cenizas por toda la comarca Las cenizas volaron junto con todos los pájaros Y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo Porque sus cenizas ahora volaban con sus nuevos amigos Y en recuerdo de la trágica muerte del espantapájaros El cuervo ciego y todos sus compañeros decidieron vestir de luto Y por eso desde entonces, en memoria del espantapájaros Todos los cuervos son negros